Esta es tu cuarta temporada en el Valencia. ¿Te sientes ya un futbolista más importante? ¿Un futbolista que se está sentando como titular y que tiene mucho peso en el equipo? Sí, yo me siento muy bien aquí en Valencia, en equipo. Como hablaste, llevo cuatro años aquí y ya me siento un jugador importante. Yo físicamente, como están los datos, me encuentro muy bien, pero por veces tengo que entender un poco más del juego. Porque por veces creo que corro un poco más porque no estoy bien posicionado y tal. Y eso voy aprendiendo con los vuelos. Lo de la velocidad ya no se aprende, eso lo llevas ya adentro. Sí, sí. Desde pequeño siempre fui una cosa que tengo de fuerte, de positivo. Y lo trabajo también. Sí, yo creo que la gente se identifica un poco con mi historia en Valencia. Yo empecé mal, la gente en principio me criticaba, pero es normal, es fútbol. Pero yo seguí trabajando y ahora estoy demostrando que puedo ayudar mucho al club. Y la gente me felicita por eso y yo soy muy contento. Eso te tiene que dar mucha confianza, ¿no? El ver que has cambiado la situación y que ahora eres un futbolista que todo el mundo aplaude y que todo el mundo dice es que lo hacen muy bien todos los partidos. Sí, desde el primer día que llegué la gente me habló que los aficionados de Valencia les gustan mucho a los jugadores que se esfuerzan dentro del campo. Yo en el primer año no tuve mucha oportunidad para hacerlo, pero cuando me ha dado la oportunidad yo creo que la he hecho bien para asegurar mi posición. Gracias.